¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arturo! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que meterlas Vamos Kirin Mira Vente wey Ahí está Danny No te vayas tanto Aron Ahí Ya Kirin Bien Kirin Vamos Kirin Y Oh shit Para el otro lado Ya payaso Ya Kirin Vente palencia De volada Búscalo payaso Búscalo Aarón Aarón Vamos palencia Bajando Vamos a tocar A tocar Kirin Cambia la palencia Shit Tira esquina Bien payaso Ya chiquis Chiquis No a la maría wey La maría Ay le gusta Bajando Vente 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 Kirin Vente Vámonos Vámonos Shit Bien 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 sigue Para arriba Solor Solorón Solorón Vente Danny Aguantarón 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 Vente, querrín Ahí pídela, querrín Ahí pídela, güey Ahí, querrín Fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Abre, payaso A tomar ventaja, vamos Aquí no tienen que salir Aquí no Yo mire tarjeta Vamos, Kirin Aguanta, aguanta, Danny Bien 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 Vamos Bien 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 Thank you con la cola ahí sigue ahí sigue vamos por el gol vamos por el gol cálale uuuh tu 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 no 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 atrás atrás sigue no 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 muchachos tu lado kirin tu lado vamos vamos cola wey cola ya ya bien regresa ya mandalo sigue buena wey urgh use tu masters vur lo his schwerin aaaaaaaaaaaaaaaa Aron Aron yakirin yakirin vamos ahí wey vamos ahí tocala mira kirin Vamos, Kirin Vente, Kirin Cola, güey, cola Se la das y te vas Vente, vente, Kirin Troteando para atrás, Kirin Aquí, con el 7, güey Un poco más para atrás, Kirin Bien, Aron, bien, Aron Ya, en medio, güey Kirin, Kirin Bajando, Palencia Bajando, Palencia Bajando, Palencia Troteando, Kirin Hasta el otro lado, Kirin Ya, Kirin Bajando, Kirin Bajando, Kirin Bajando, Kirin Hasta el otro lado, behind you, sigue Bien, Kirin Vamos, Kirin Vamos, Payaso Is that our ball? Bien, güey Estaba buena para el primer partido, no? Che, Valencia ¿Y por qué paraste, pinche, en algún? ¿Por qué paraste allá? Porque salió, güey No, pero No, no le iba a alcanzar, güey Está bien Está bien, güey El morro me la tuvo y me la hizo así Ya, mejor el puto que, güey Yo sé, guys Ven, güey Ahí, vamos a dar más cambios, güey We need them Al vitro Si da hojas aquí, o no? Sí Sí Aquí también, si da amarilla, salen también? Ok 3-3, que da Simón ¿Cómo se llama este? ¿Eh? Un rojo con blanco Simón, rojo con blanco De la copa ¿Cómo se llama el otro equipo? Don and Nevers Ok Amarilla Gracias Sí Gracias Gracias